No hay que perder nada de tiempo. Este es un pueblo de valientes, ¿sí o no? Y arrimamos el hombro cuando alguien lo necesita, ¿sí o no? Hay que hacer algo. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí. Aún están las escopetas en el coche. Pero no será esta la única muerte que tendrán que investigar. Señoría, creo que tenemos un licántor por suelto en este bosque. Las dentelladas y los mordiscos son de un animal salvaje. Una auténtica máquina de matar. Quiero que me ayudes, hermoso. ¿Y cuál es el caso? Descubrir al asesino de mis padres. A mis padres los mataron. Pero no voy a parar hasta encontrar al culpable. Cuenta conmigo, Gus. Solo tenéis una forma de hallar al asesino. Y es que yo os diga quién es. No le hable de su vida privada. Si descubriese alguna debilidad en usted, sería capaz de manejarle a su antojo. Todas las mujeres aparecieron dentro de una taquilla metálica y con las manos atadas. ¿Me equivoco? No. ¡No! Así soy yo. Bello, inteligente, incisivo y no pienso cambiar. Estábamos luchando contra el crimen y hemos dicho, vamos a tomar algo, ¿verdad, Gus? De Gus, nada. Robles o teniente. Teniente, te tengo que dejar. Acabamos de localizar un camión con un alijo. ¡Haz toda la guardia civil, ni te muevas! ¿Droa? No podía esperar esta noche. Tengo algo que decirte. Y yo. Señor Fresneda, ya estoy dentro. ¿Dónde nos vemos? Olmos, tienes que entrar ahí. Es nuestra única oportunidad. El objetivo es liberar a los rehenes sin bajas. ¡Ajua! ¿Hombre, hermano? ¿Qué hostias hacen aquí? ¿Por qué este se meaba? Cuando me viene, me viene. ¿Y un hombre? Ahora sí que me veo. Como máxima autoridad presente, quisiera dirigiros unas palabras. No bijna ir a mi casas. Chay, Bayview. Este semana, me llevaré cuatro de los rehenes del gran ofrendedor a los más poderosos. Vamos a decir... ...chay, tengo que ser para buryinglos. Tu obsesión con cero de las vidas personas es que Café... No, nadie a la escuela iría con nada con uno si fuera por mí. ¿Por qué? ¿Qué es Simon? Jesus, he's allergic. I don't think he's breathing. ¿Quieres ayudarte? Detective Wheeler has a couple of questions. ¿No es en accident? They think one of us didn't. Without Simon, you get to be valedictorian. You're accusing me now. I know that. I don't know you. We need to work together now. And why should we trust you? So you guys have no secrets. I've got too much on the line. Tell them the truth. It's not going to change anything. Everybody here hated him. But who also hated us? What is a secret we're literally killing for? Manny jamás imaginó que su destino sería amar a la mujer más hermosa del pueblo. Pero también un enemigo. Dicen que el amor no es un juego que se gane a Karo Cruz. Te amo, Alina Jerico. Nándola amaba con locura. Tu nombre y el mío van a estar aquí más allá de nuestras vidas. Pero su fidelidad duró muy poco. Y la perdió. Manny Monsalves. Venimos por venganza. Alina era mi vida. Pero me metí en una guerra de nunca acabar. Tú nunca volviste a aparecer en mi vida. Y de todos los hombres que viven en el mundo te tenías que casar con mi peor enemigo. Ahora es cuestión de honor. Porque esto no es amor a la guerra. Es guerra por amor. Debería aprender a perder. He aprendido muchas cosas en la vida. Pero perder... ¡No! Gaby Espino. ¡No suplí con esto! ¡No! Miguel Varón. Cuando estés viuda, ahí vas a ser mía. Gregorio Pernil. ¿Me entiende que usted es mi vida? Carmen Villalobos. No estoy preparada para la paz. Creo que mi familia tampoco. Y Gonzalo García Vivanco. Recuerda que parar esto está en nuestras manos. Una historia basada en un éxito literario. Tu marido me ha matado tres hermanos. ¡Tres! Y me robó la única mujer que he amado en la vida. Dos familias destinadas a odiarse descubrirán que la peor venganza es amar a su enemigo. Más fácil la tuvieron Román y Julieta a que tú y una Monsalve se tomen de la mano. ¡No! 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 I got in the elevator with these two weirdos. Then Tim got in the elevator. Approximately 12 minutes from now, I will be murdered. Tim Kono's death has been ruled a homicide. And apparently one of you jerk-offs did it. I can't stop freaking about this. Neither can I. We should do our own true crime podcast. We're going to go down there and look around for clues. Do you want to come? Do I want to break into a dead guy's apartment and go through all his shit? Sounds like an afternoon. Right now, the only thing that matters is that there's a killer on the loose in our building. Oh, that is a very good line. Badly delivered, but a good line. I think we're on to something big here. And these are... Candid photos I took of our neighbors. Why are they all selfies? So I don't draw suspicion. It's so hot in here. Do we have to do this in a closet? The acoustics are better. And trust me, you need acoustics. I'm going to pass out. Get the who, the how, the why, and the why now. Get the what and the what? See, why would you say what? I never said what. There's no what. Shit just got super real. I think our list of suspects just got longer. Hold on. Get out of the building now. Exclamation point. Exclamation point. Keep your eyes built. Anything can be a clue. There's a very strong chance the killer is musical superstar sting. The guy from U2. The coast of Gallegos is the zone with the most naufragia in the world. I know it's like the palm of my hand. If you were a professional, your career would be short. You know what? The job is my life. No, you don't have time. If you need food, I'll do the job. Go. 700.000 euros for you. Good life. You will go to the Atlantic when you get me submerged. I present to Elche. A esa gente tú no les importas nada. Y lo vas a pagar tú. Con la cárcel o con la vida. ¿Cómo que la llevamos a cruzar el océano? En este montón de chatarra. Esta mierda no arranca, te tira los tiburones. Nando es familia. En este negocio de familia que valga. Pense y mucho dinero que fuese con ganas. Ya mucho. Vamos hasta aquí. Si no cumplimos con este encargo, no podemos volver nunca más. ¿Entiendes? ¡Sácame de aquí! Aquí ya no quedan tesoros. Lo único que quedan son piratas. Creo que me está engañando con su asistente. Esta noche tú y yo nos vamos a cacería. ¿Hace cuánto tiempo no sientes esa electricidad en las piernas? Te estaba buscando. Soy Darío. Solo sexo, amiga. Solo sexo. Por eso, ahora lo que quiero es que hablemos de las... A partir de este momento, soy la doctora Solares y tú eres el señor Lara. La encontramos muerta esta mañana. ¿Hay huellas? Al menos de cuatro personas distintas, señor. Lo sabía. No es lo que tú crees. Pente cínico. Yo lo único que puedo hacer por ti es tratar de evitar que te involucren en la investigación. Si no lo vas a hacer por ti, hazlo por Zoe. Me encantas. Realmente, ¿qué sabes acerca de Darío Guerra? Te voy a decir que me deje llevar por las circunstancias porque eso no es verdad. Más bien fue el deseo. Tengo ganas de más. Alma, tu romance con ese tipo no fue producto de una casualidad. Perdóname. No tienes ni idea quién es Leonardo Solares. Ya no sé qué es verdad, no sé qué es mentira. Aquí nadie tiene las manos limpias, Leonardo. ¡No! ¡Mi madre! ¡Carajo, basta ya! ¡No, mi amor, no! ¡No! De nuestra institución. Pasará diez meses en la Guayana francesa. El es Binsanoye, mi nuevo becario. Te presento a Antoine Serra, el jefe. ¿Sabía que es un traficante? ¿Qué sabes tú del oro? El oro les vuelve locos. Lo que quiero es trabajar con vosotros. Y dices que ahí hay oro. Oro. ¿Tú te acuerdas cómo asesinaron a mamá y a papá? ¿Qué tienes que hacer? Trabajar. ¿Entendido? ¡Sí, lo verán! ¡30 segundos! Amor, te necesitamos. Está muerto, mi capitán. ¡No! Nosotros llevamos meses detrás de Alias el Alacrán. ¡Detente! Y la capitán sabía que lo necesitábamos vivo. Pero a mi vida habla de él. ¡Esa p*** tiene más vidas que un gato! ¡Cállese, que estoy hablando yo! No solo perdimos un montón de droga y billetes, sino que además perdimos uno de nuestros mejores hombres. ¡Dime dónde está el guapo! Los necesito a todos ustedes. Capitán Amalia Ortega, ella dirige una unidad secreta de investigación. Necesito que me diga qué es lo que tengo que saber para llegarle donde más le duele. Ese es el tipo. Y al parecer le gustan las mujeres como tú. ¿Y por qué otra cosa está dispuesto a pagar? Jorge, ¿dónde estás? En la oficina. Ya voy saliendo para la casa. ¿No te vas a ir? Si tú vas a ser parte de este operativo, tienes que mantener todo el tiempo la cabeza fría. El doctor no está interesado en la mercancía. Está interesado en usted. Este mensaje va dirigido a la capital Amalia Ortega. Se le llega a hacer algo a mi esposo y lo mato. No hay nada que me guste más que matar policías. Vamos, vamos, vamos. Llego un año cuidándole la espalda. Va a tener que negociar conmigo. Aquí nos vamos a morir todos. ¡Código de esta, código de esta! ¿Estás perdonando? Lo que no me mata, me hace más fuerte. Operación Pacífico. We interrupt this broadcast for an emergency alert. The Department of Defense is confirming reports of an unknown object entering Earth's atmosphere. An alien artifact landed on Earth. We need to know why. And they want me to lead the mission. The trip is six months. If all goes as planned. I am coming back. I promise you. This is the most important mission in the history of humankind. It's time. Here we go. We are on our way to a planet full of aliens. I found something. How many of these things do you think are out there? Our first contact with an alien civilization is a risk. People will die. We are all here for the same reason. To protect the lives of the people back on Earth. Wait, what's that? I am going to get home. What happened here is going to happen on Earth. Oh, God, no. I have to save the crew. Save Earth. What if by the latest we launch into an interstellar war? We don't have a choice. Agent Delores Allen. Being a parent is hard. Except in our case, of course. We don't have to do this, you know. Can't let you go. Yes, you can. Mm-mm. Nice conversation? All signs point to a highly active October. I need my top agent. Welcome to Presidio. Presidio's sole aim isn't killing monsters. It's understanding them. How are Viv and Jeff handling the transition? Viv and I are being cruelly ripped from our lives and dragged into Pleasantville. 17-year-old twins. Scarier than anything I've ever faced in the field. Wow. Parents of the year. Evil ways. Hey, girl. We were going to try the real-life seance. Seances freak me out. We should totally do one. Right? You saw something, didn't you? What's happening? The cell's been taken out. It must be terrifying to live in fear. Knowing how weak you really are. What the hell? I drew this before the accident. You okay? Like it or not, some things in this world need killing. My parents are busy saving the world. Oh, Jeff. You are too much. I care. I was like out. I know. I know you are too much. I know you are too much. I don't know. I don't know. I'm not like that. I don't know. Por amar a quien elegimos, ahora luchamos. Por mis bebés, por mis hermanas, por la familia que elegimos, por nuestra libertad. ¡Te mataré por esto! Juntas luchamos, con todo lo que tenemos y todo que perder. Por un nuevo futuro, hasta el fin. Juntas somos una. Somos una. Somos una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I bet he's a fairytale character. None of them do. They don't remember who they are. Everything we love will be ripped from us while we suffer for all eternity. No more happy endings. Every story in this book actually happened. You should know more than anyone. Why is that? Because you're in this book. Where are we going? Somewhere horrible. I'll always find you. I will destroy you if it is the last thing I do. We have been fighting for so long, it has to end before anyone else dies. Where did they take Henry? So who are we up against? Once upon a time... Do you know me? Do you know me? Outcast. Something's going on in this town. People are afraid. These things are everywhere. They're all around us. I can't run away from this. It's time I fought back. It's too late to fight. You ain't seen a fight yet. I'd love to change the world. The battle is coming. Right here. Right now. And unless we're prepared. That darkness will spew forth like a black cloud. I know you, Bobcaster. I can't run away from this. It's time I fought back. These things are everywhere. Right now. The Oswald Maximum Security Penitentiary. Some people call it Emerald City. To me, it's ours. In Emerald City, we got rules. We tell you when to sleep. When to eat. When to piss. There is no yelling. No fighting. No fucking. Questions. Lights out! There's something in the air. And it ain't love. I'm getting a premonition like a guard would talk to me. So what's he saying? He says... Be afraid. I was a man in love. I still am. Please, save it for the shower room. I have completely fucked up my life. And tell me something else. Did you think of me? You. How do you live with yourself? How do you? And I will pour out mine indignation upon me. I will blow against thee in the fire of my wrath. And deliver thee into the hand of brutish men. And skillful to destroy. The story is simple. A man lives in prison and dies. How he dies? That's easy. The who and the why is the complex part. The human part. The only part worth knowing. Peace.